Solo 58 peregrinaciones se anotaron desde el 1 al 12 de diciembre para ser recibidas en la Catedral de Acapulco Nuestra Señora de la Soledad, de las cuales hasta el momento se han realizado 17 y falta por recibir 38. A diferencia del 2022, este año solo van a recibir un 20% de las peregrinaciones, así lo informó personal de apoyo de la Catedral del Puerto. Lo anterior, debido a que la mayoría de las familias que llegaban en peregrinación se vieron afectadas severamente con el huracán Otis y no cuentan con recursos económicos para el chile frito, las danzas, toritos y cohetes. Además, la mayoría de las empresas y hoteles que también participaban en dicha celebración en honor a la Virgen de Guadalupe se vieron afectadas. Lo importante es manifestar la fe, sobre todo en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. La fe es un impulso que nos mueve a caminar juntos, a desear un mundo mejor, siempre bajo la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe. En años anteriores, se recibían al día alrededor de 10 peregrinaciones tan solo en la Catedral del Zócalo, ahora lo máximo son dos al día. Este año, tampoco se han instalado los negocios con escenografía alusiva al Tepeyac para la toma de fotografías. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.